Puebla cuenta con un hospital virtual donde especialistas brindarán asesoría a las 24 horas, los 7 días de la semana, a médicos que atienden a pacientes con coronavirus. Una experiencia de Puebla para el resto del país. ¿En qué consiste? En un hospital, diría yo, de asesoría a todo el sistema de hospitalización COVID en el estado. Esta iniciativa responde a la necesidad de atender el déficit de especialistas en el marco de esta pandemia. Además, permitirá resolver casos críticos de coronavirus en cualquier región del estado. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros tratando de resolver eso? Con un hospital virtual, con todos los mecanismos de comunicación a distancia, A distancia, para que desde donde esté un enfermo COVID, si está atendido por un médico general, ese médico general esté asesorado, asistido por un especialista Con este modelo que operará en el Hospital General del Sur, un especialista podrá atender a distancia a cinco médicos generales, que a su vez darán consulta a cinco pacientes. Esta plataforma contará también con cinco componentes, entre los que destacan el expediente electrónico, protocolo de detección de síntomas, protocolo de acción COVID crítico grave, consulta remota por especialistas, videos, tutoriales y videoconferencias, además de referencias bibliográficas. Mediante el uso de tabletas, teléfonos móviles, laptops y PCs, la plataforma permitirá un menor contacto físico, lo que evitará el número de contagios. En la entidad se reconvertirán los cesas de Cholula y también San Sebastián de Aparicio, para la atención de pacientes con COVID. Y con eso vamos a tener el mismo número de camas que hubiéramos tenido, reconvirtiendo todas las demás cesas, porque a ellos, a esos lugares, tendríamos que hacerles obra civil. Ambos hospitales cuentan con ductos, tubería de oxígeno y toda la infraestructura necesaria para su pronta reconversión. Con imágenes de Osvaldo Aguilar y Aurelio Martínez, para CED Puebla Noticias, Miriam Espinosa.